Ella es Marisol Flores García, salmantina, dedicada a la pintura de cerámica. Desde hace 21 años, comenzó a realizar esta actividad, que según ella, la satisface en cada pieza que elabora. Ella, odontóloga de profesión, comenzó su actividad cuando le detectaron artritis, lo que le imposibilitó desempeñar su profesión, pero al mismo tiempo, descubrir una nueva pasión, la pintura de cerámica. Pues nos comentaba que esto lo comenzó como una terapia, ¿verdad? Y que ahora ya se convirtió en un negocio. ¿Cómo ha sido la evolución de este proceso? Pues ahora sí que durante 21 años, poco a poco fue creciendo la necesidad de hacer más cosas. Empecé con lo que era la pura alcancía, pero posteriormente empieza uno a tener más herramientas, a tener lo que es la madera, a hacer esmaltada la figura para que precisamente la gente la pueda utilizar para tomar, meterle luz, hago lámpara, lamparitas pequeñas con su luz interior, nacimientos, entonces pues no, no tengo límites. ¿Cómo le ayudó esto con su padecimiento? Pues en un principio era terapéutico, soy dentista, pero soy artrítica. Fue una manera de ir sanando esa herida de uno durante mucho tiempo estar estudiando y de repente verte sin la posibilidad de trabajar en ello. Pero descargué toda mi energía y todo lo que yo traía precisamente en mis piezas. Trato de darle a las personas pues un producto de primera. Yo cuando me dicen, ay, en tal lado me las dejan más baratas, ok, pues ve, compralas más baratas porque al menos creo yo, confío en la calidad de mi producto. La señora Marisol expresa que en la fabricación de las piezas invierte tiempo y dedicación para el pintado de cada uno, llevándose de un día a una semana, dependiendo de la complejidad y cantidad de piezas requeridas, asegurando que son personajes de caricatura los que más se le solicitan. Son mis hijos, la primera vez que hice un pedido grande de 50 piezas, tardé mucho en terminarlos. Entonces cuando los entregué, como que uno le da el dolor en la panza como cuando se muñeco. Así es, cuando tuve mi horno, que es donde se fabrican las figuras y abrí por primera vez ese horno y ver lo que yo con tanto tiempo había moldeado, híjole, es como si naciera un hijo, la verdad. Sí, es algo tan bonito porque tú lo estás moldeando, tú lo estás puliendo, después lo pintas y cuando la persona te dice, ay, muchas gracias, me gustó mucho, híjole, para mí es una emoción muy grande. ¿Y le pasas seguido? Pues yo creo que sí. Así que tengo muchos hijos. La señora Marisol fabrica piezas únicas que van desde alcancías personalizadas hasta lámparas, portarretratos, conjuntos de figuras y tazas de diferentes personajes. A pesar del empeño que se invierte en la elaboración de las piezas, la señora Marisol afirma que se ha topado en diversas ocasiones con situaciones en que tratan de malbaratar su trabajo, o incluso han plagiado sus piezas, vendiéndolas como autoría propia. Pues me ha tocado muchos tipos de cosas, el que la misma gente te quiera pagar 3 pesos por tu trabajo. Entonces, hay piezas en donde tú tardas, no horas, tardas días en realizarlos. Entonces, cuando ellos te quieren dar poco por ello, pues creo yo que no se valora el trabajo del artesano. Es un trabajo tan valioso como el de cualquiera. Y esa es una. La otra también, pues el hecho de que entre nosotros mismos no es que se roben la idea de mis piezas, sino que me ha tocado en ocasiones que con mis propias piezas se anuncian ellos. Entonces, creo yo que no es justo. Si tú vas a vender algo, pues tómale foto a lo que tú estás haciendo. Porque el día que tú entregues un trabajo, pues el trabajo no va a ser igual. Podemos pintar y utilizar las mismas cosas, pero cada uno tiene un estilo diferente. Entonces, creo yo que nos hacemos competencia desleal, hasta en ese sentido nosotros como artesanos. La señora Marisol pertenece a la Asociación de Artesanos de Salamanca y ha participado en diferentes eventos culturales, donde ha exhibido sus piezas, donde sus cochinitos se llevan el amor y la preferencia de los salmantinos.